Ramona. 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 ¿Puedes mantenerla en tus pies? Estás tan bienvenida para borrarla por los próximos 10 años o así. Espero que estén disfrutando la tercera edad. Creo que podrás estar aquí un tiempo. Hola. Hola. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien. Bien, bien, gracias. Bueno, esta no es la primera película en la que ustedes trabajan juntas, ¿no? No, esta es la primera vez que trabajamos. ¿Puedes ver Judy Horton? Pero realmente no trabajamos juntas. No nos conocimos entonces, pero es una extraña coincidencia. Lo sé. ¿Y se sienten como hermanas ahora? Sí, es mi hermana favorita ahora. Sí, es mi única hermana porque soy hija única. Y bueno, ¿cuánto tiempo estuvieron trabajando juntas? Trabajamos juntas durante dos meses y medio y nos conectamos instantáneamente. Sí, no se notaba la diferencia si estábamos trabajando o no. Exactamente. Joey, ¿tú eres tan traviesa en la vida real como en la película? No. No, no soy tan traviesa como Ramona, pero puedo meterme en ciertas situaciones, aunque no tan malas como ella. ¿Y cómo te identificas tú con tu personaje? Creo que trato de hacer lo mejor que puedo en todo lo que hago y me parece que es obvio que Visus hace lo mejor por sus padres y su familia. Trata de complacer a todo el mundo. No podría decir que somos muy similares en el sentido de que ella a veces se siente incómoda tratando de descubrir quién es. Eso nos diferencia. Ustedes estuvieron en premios juventud. ¿Qué les pareció? Fue muy divertido. Sí, fue fabuloso. Conocí a Shakira. Estábamos muy emocionadas de entregarle el premio a Shakira. Y pude tener el premio en mis manos. Había mucha gente. Es la primera vez que ella va a una entrega de premios. ¿Aprendieron algo de español anoche? Sí. Sí, aprendí algo. ¿Por ejemplo? ¿Qué puedo decir? No sé. ¿Qué decía el libreto? Los nominados a mi video favorito son. ¡Hola! ¡Chakira! Y Selena, ¿te gustaría aprender español algún día? Sí, puedo entenderlo mejor de lo que lo hablo. Yo también me encantaría aprenderlo. A mí también, pero no lo entiendo. Yo sí. Pero vas a poder aprender. Estás muy joven todavía. Sí. Selena, el nombre, tu nombre, ¿tiene algo que ver con la famosa Selena? Sí, creo que es todo un honor llevar su nombre. En mi familia eran fans de ella, por eso me dieron su nombre cuando nací. Es increíble. Crecí con su música y sabiendo quién era. Por eso es un honor y todavía la admiro. ¿Y cómo fue tener una canción al final de esta película? Tu propia canción. Sí, hice para esta película la canción Vive como si no hubiera mañana, que creo que es el tema principal. Básicamente lo que Ramón está tratando de lograr. Ella solo quiere vivir cada día a plenitud y tratar de ser la mejor. Sabes que me enteré que al día siguiente del estreno, o el día anterior al estreno, tú cumples años, y tú cumples años la semana siguiente. Entonces tenemos mucho que celebrar este mes. Hay muchos cumpleaños este mes en mi familia. Después de este día de prensa, regresaré a casa para el cumpleaños de mi papá. ¿Y piensan, creen que van a poder trabajar juntas en alguna otra película? Me encantaría. Me encantaría trabajar con Selena. Ni lo pensaría. Si hay una parte en el futuro, lo haré. Yo también. ¿Y tú vas a cantar igual que Selena? Espero que sí. Me gustaría cantar también. Sí. ¿Qué vas a cantar? Voy a cantar Ramona Blue. Oh, ok, go. Ok. So, it has a little beat at the beginning, but I can start. Ok. We all know where she came from, but now where she's heading to. She could be going to outer space, or maybe Timbuktu. Maybe she's gonna change the world, or maybe she'll become supergirl. But I know that for today, you'll find her in the sandbox, just being Ramona Quimbe. That's the first. Yay. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Ramona and Beezus. We saw your underpants.